Mi pregunta en esta ocasión al doctor es, ¿cuánto personal va a necesitar para vacunar a la población de la región Brunca? El área más grande que se va a colocar definitivamente es en Pérez Celedón, que el área de salud de Pérez Celedón, que es el que le toca vacunar a más personas, va a vacunar 675 personas por semana, por la cantidad de dosis que vamos a suministrar. El hospital, que es el que le toca vacunar a su personal, más o menos van a ser 200 funcionarios por semana y así sucesivamente. De hecho, tenemos datos como Golfito, el hospital de Golfito va a vacunar 125 dosis o 125 personas. El hospital Tomás Casas van a ser 100 funcionarios. El hospital San Vito va a ser 125 funcionarios. El área de salud de Buenos Aires van a ser 125 personas que se van a ver beneficiadas por semana de estas vacunas. El área de Cotobrus, 275. El área de salud de Golfito, 225. El área de salud de Osa, 275. El área de salud de Corredores, 200. Y el hospital de Ciudad Neyli, 125 dosis. En las por semana, eso es lo que se tiene pensado. ¿Cuántas vacunas van a poner en Pérez Celedón la primera semana? Sí, va a ser 875 personas. Es importante ver que la primera semana se van a vacunar a los funcionarios, ¿verdad? Y los que están en la primera línea de acción. ¿A quién le van a poner la primera vacuna aquí en Pérez Celedón? El nombre exactamente no lo preciso, pero sí es un funcionario tanto del área de salud como del hospital, porque prácticamente van a hacer simultáneamente las vacunaciones, ¿verdad? Porque inmediatamente el martes, 19, las dos unidades, tanto el hospital, es más, a nivel regional, se va a empezar lo que es la vacunación. Pero en Pérez Celedón, lo que es hospital y el área de salud de Pérez Celedón, van a ser funcionarios de la institución. ¿Quiénes van a ser los primeros vacunados del COVID? Funcionarios de la caja. Simultáneamente vamos a también ir vacunando los adultos mayores que se encuentran en hogares de larga estancia. También vamos a ir haciendo pequeñas logísticas. Hemos tenido varias reuniones también con funcionarios de la Fuerza Pública, Cruz Roja, bomberos, etc. Todos los que se encuentran en primera línea y sobre todo que tienen atención directa con posibles casos de COVID-19. ¿Cuántos adultos hay para vacunación a la primera fase? Pérez Celedón es el cantón que más hogares de larga estancia tiene. Más o menos cada uno de los hogares en promedio, para hablar promedio, me parece más importante. Andan entre 37 a 43 adultos mayores en cada uno de ellos. En cada uno de los cantones, llámese Corredores, Golfito, Osa, Buenos Aires, tienen hogares de larga estancia que también promedian de 30 a 40 adultos mayores en cada uno de sus lugares. Entonces sí es bastante importante la cantidad que vamos a vacunar. Ahora, sí es importante también resaltar que en las primeras semanas los pacientes que ya recibieron o que ya tuvieron fueron infectados con COVID-19, tenemos que tener un periodo de 90 días para poderlos vacunar. ¿Cuál es el mayor reto en esta vacunación? Es un solo reto, pero con varias aristas. Definitivamente el primer reto es lograr la vacunación para todos los grupos que ya se tienen establecido la vacunación. Sin embargo, considero que el mejor reto es tener muy claro que la vacunación es parte del cuidado que vamos a tener y parte de la protección que va a tener la población. Pero no tenemos que dejar de lado lo que es seguir usando mascarillas, los cubrebocas, seguir con el lavado de manos, seguir con nuestras burbujas o distanciamiento social. Yo pienso que es muy importante lograr ese tema con toda la población, no solo de la región brunca, sino a nivel de país. Doctor, ¿es segura esa vacuna para el COVID? La vacuna definitivamente es muy moderna, realmente tiene una forma en que la elaboraron de realmente muy futurista, porque no hay otra cosa que decir. Eso hace que también tenga una alta efectividad en protección, pero también lo que hace es que las reacciones adversas sean las mínimas necesarias. No puedo decir que no van a ver, porque siempre toda sustancia que se coloque en el cuerpo podría llegar a tener una reacción. De hecho, hemos visto reacciones simples como las que siempre hemos tenido, la del dolor en el hombro un poco, un poquito de fiebre los primeros dos días, tal vez un poquito de dolor muscular a nivel de uno o dos días, pero realmente reacciones adversas, así, fatálicas, no deberíamos tener.